Estamos en Dallas Metro Pledge con esta tormenta tropical y casi tornado que nos está llenando el día de hoy. Para que lado se mira claro y para acá. Aquí estamos entretenidos mientras hay oportunidades. Las calles, las calles anegadas de agua. Aquí está el aeropuerto de la ciudad de Santa Rita o no es de Santa Rita. En Londres, aquí está el aeropuerto de la ciudad de Santa Rita o no es de Santa Rita. No ha pasado nada, que todos estén bien en el día de hoy. ¡Es calmo!